Música No te hagas más ilusiones, si te vienes como yo estoy de pobreza, primero me voy a agarrar, a la cara de manos de mi cuerpo volar, no te hagas más ilusiones, primero me voy a agarrar. Música Sembré la flor sin interés, yo la sembré para ver si era fornada. Música No crecía que la dejé creer, al volver ya estaba cerca, ya no quise retoñar, al volver ya estaba cerca, ya no quise retoñar. Música 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 Música